Te cuento que, bueno, yo he sido de los profesores que mientras no lo veas, no lo sientas, no lo vivas, no lo crees. Cuando empecé con la técnica, empecé un poco desconfiado, hasta que me arriesgué, al término arriesgué, porque tengo la oportunidad de trabajar cerca de nueve años con niños pequeñitos. Empecé, es difícil que tú consigas la atención de los niños más de una jornada extendida, y siempre la disciplina se la manejaba por el, muchas veces por levantar el tono de voz, hacer actividades de juegos, pero en hacer la actividad de juego, a veces cansaban, ya no querían, no podía sacar cien juegos para un solo mes. Entonces teníamos que buscar nuevas cosas y ya llegó el punto en el que se me acabó el repertorio. Dije, vamos con el tapping. Y empezamos con algo así tan bonito, tan sencillo, que es el mantenerle quieto a un niño. Difícil, un niño de cinco años, difícil. Pero honestamente es impresionante, es increíble la forma de controlarse. Bastan cinco minutos y tú consigues una atención de dos horas del tiempo, tú lo pones. Hemos visto cambios impresionantes. Impresionantes en donde, lo más importante, se sienten ellos identificados, le ponen la intención. Ya no es el juego del que, ay, yo lo hago así, me caigo, ya no. Es algo orientado. Y vemos los beneficios puntuales, no solo conmigo, sino con todos. Ya yo entro a la mañana, ya les dejo listos para que trabajen. A las diez nuevamente lo hacemos para que trabajen hasta el mediodía. Salen, comen nuevamente para que terminen la jornada. Antes terminaban, por tanta actividad física, ya las últimas horas, como que no puedo. Pero ahora no, y más, y más. Y alguien si quiere salir un poquito del punto, a pesar de que, ya solitos empiezan. A pesar de que estoy un poquito inquieto, me siento muy bien, tranquilos. La última actividad que hicimos fue con el osito. El osito es un juguete. Aquí siempre ha sido un juguete, no como una herramienta terapéutica, porque es difícil que ellos lo conciban así. Pero era el osito, hazlo tú con el osito. Y empezaron con él. Al principio a jugar, el osito para arriba, para abajo. Pero tú no te das ni cuenta el momento en el que el osito está al frente y empieza. Yo lo viví, yo lo creí. Más de incrédulos que yo, no hay. Pero yo lo viví y funciona. O sea, en verdad que funciona. Funciona y muchas de las personas a veces me decían, loco. Decían, no, funciona. O sea, en verdad funciona. Y no es que tiene que pasar cinco, seis, siete veces. Cuando tú le pones lo importante, la intención. O sea, ¿cómo consigues que un niño de cinco años le siga a otro niño de cinco años en cosas que no son el juego? No lo consigues. Tienes que ponerles un balón para que todos vayan atrás. Pero el momento que le ves a un niño haciendo esto y que le sigan los compañeritos, 18 compañeritos, que con un sistema fuerte de trabajo, porque es poco el espacio para jugar aquí. Tranquilos, relajados, que nunca le boran la sonrisa. Y no está por demás del que se botan su broma, se sueltan su chiste. Propio de niños, pero con esta técnica tú consigues niños felices, por sobre todas las cosas, tranquilos. Que no hace falta que les grites, que digas, siéntate, sino solito. Y eso obviamente tiene más, no es que solamente se queda y se va y se sienta tranquilo. Está listo y dispuesto para trabajar. Se ha enfocado en algo. No tuvo que pasar 20 minutos para que el niño recién se enfoque. Yo trabajé al apuro corriendo porque solo tengo cinco de atención. No, son cinco minutos para que se enfoquen y tengo. El tiempo es lo de menos. El tiempo es lo de menos. A raíz de que empiezo yo con esto, digo, bueno, ahora es el momento en donde no solamente voy por la inquietud. Y digo, a ver, a pesar de que no sé tablas de multiplicar, a pesar de que no puedo escribir bien, a pesar de que estoy arrugando las... O sea, ya me fui más allá. Ya no me quedé en el siéntate bonito. Había niños que se golpeaban. Pero no porque quiera golpearles, no porque a veces por la emoción del juego se coge y la empuja. Se empujan, o sea, jugando se empujan, ¿no? Y a veces se golpean contra la pared, se golpean fuerte y lloran. Entonces digo, listo. O sea, ponen la misma energía pero no en empujar, sino en jugar de otra forma. A pesar de que cuando juego empujo a mis compañeritos y ellos lloran, yo soy una persona muy buena, me amo y me acepto. Ya cuando veo... Hay veces que el día yo lo hago tres veces esto y digo, no, voy a este de las manos. Y digo, golpéese. O sea, yo sé que de pronto es de hacerlo suavito, ¿no? Le digo, golpéese. Dele, usted es muy bueno. Y siempre voy con el soy bueno. Soy extremadamente bueno. Soy inteligente. Soy muy inteligente. O sea, trato de esas cosas positivas, reafirmarlas con más fuerza. Y a mí me ha resultado que se golpean. Y ese dolor, ese estímulo externo, hace que eso se interiorice mucho más. Y llega el punto, ¿usted cuán bueno es? Y empiezan, soy muy bueno. O sea, el golpe del soy muy bueno. O sea, cosas que, te digo, yo no lo creía. Y yo soy una persona que estoy, manejo a los profesores de aquí. Hay veces estoy sobreestresado con muchas cosas. Inclusive a mí, el hecho de hacerlo con los niños me ayuda. Porque me dicen, ¿qué te está pasando? Pasas solo riendo, estás de buen genio. Ya te casaste. O sea, cosas de ese tipo que a mí pocas veces me veían. O sea, yo era a veces, por el hecho de estar con tantas cosas, era un poco a veces intolerante, era gritón. O sea, y decía, es muy natural. O sea, me estresaba mucho. Y esto me ha ayudado. O sea, lo hago con ellos y me ayudo a mí también. Digo, vamos a pensar, no vamos a pensar en el amiguito. No piensen en el amiguito. O sea, lo que tú nos decías, ¿no? Que hagamos con la intención de alguien en particular. Entonces, yo digo, o sea, hagámoslo por nosotros. O sea, nosotros, en esas cuatro paredes, es desde el momento. Y por eso hago estoy en la puerta. O sea, mis niños son lo mejor. Mano a la puerta. Vamos. Entro y entro ya con la disposición de hacer las cosas bien. Y ya ellos a veces me olvido yo. Juanito. A pesar de que el Juanito se olvidó, vamos a hacer las cosas bien. O sea, es impresionante. Impresionante lo que he conseguido con ellos. Y en poco tiempo. O sea, en poco tiempo. Es decir, que esto yo llego a trascenderlo más de ya dos, tres, cuatro años. Estoy seguro que podría de pronto implementar, qué sé yo, otras materias. Más idiomas. Porque tengo la disposición en los niños. Que van a poder canalizar de pronto esa demasiada inquietud. En embujar, en molestar, en esas cosas más positivas. Y esa energía, ocuparla en esto positivo que es estudiar, que es prepararse. Jugar con cuidado. Ahora vemos nosotros que hay los futbolistas que no juegan, sino se tiran a matar. Entonces, el momento que yo les decía juego con más cuidado, ya sabían que no le iba a empujar muy fuerte. Y si iba a empujar, ¿a pesar de qué? O sea, ya le cogieron eso. ¿A pesar de qué? Solitos. Hay veces que los niños están afuera. Porque salen. Yo no puedo tenerles encerrados. El Juanito, el Juanito, el Juanito. Y entraban corriendo. Antes que me vean. A pesar de qué. Y empiezan. Estoy un poquito inquieto. Yo soy un niño muy, muy bueno. Entran. De afuera entran. Entran golpeándose. Yo sé que no siguen toda la secuencia. Pues digo, algo bueno debe haber en golpearse apenas la manito que les ayude. Ya llegan conmigo y completan la secuencia. Completan toda la serie. Y te digo, o sea, yo no creía. O sea, yo sí era de las pastillas o de la agüita. Pero de eso de estarse golpeando. Dele, enfócate en algo. Ponle la intención. Yo no la había vivido. Y mientras no lo vivas, no lo crees. Porque yo soy, lo que tú conoces lo amas. Y si lo amas lo vives. Y si lo vives lo practicas siempre. O sea, ya lo viví. Y me resulta. Ahí ves con mis compañeros. Empiece, vamos. Antes de que. Tú ya sabes que te pronto en la tarde viene problema. Empiezo, digo, ¿no? A pesar de todos los problemas que vengan me voy a quedar muy tranquilo. Voy a llegar a mi casa feliz. Voy a llegar tranquilo. Porque muchas veces tú llegabas a la casa a dormir. Y ahora no. O sea, tienes ese espacio para. Y trabajemos más. Como los días están listos, pues pues para trabajar. Pones del trabajo. Lo beneficioso es que trabajen. Que trabajen, que trabajen bien. Pero no porque se vean obligados. Sino porque hay algo adentro. Energía que se mueve. Que tiene que ser utilizada. Y utilizada bien. O sea, qué experiencia. No te hablo de experiencia. Ahora es parte de mi vida esto ya. Una experiencia tú lo coges un ratito, ¿no? Me sirvió. Listo. Bien. Bien, gracias. Pues yo ya lo viví. Y si lo vivo, lo quiero. Y si lo quiero, lo voy a seguir haciendo. Con osito, sin osito. Hicimos la silueta, ¿no? Ponga los puntitos. Golpele el papelito. O sea, no me interesa, como tú me decías, que sea osito, sea perrito, sea carrito. La intención. Póngase usted ahí. Dígale el papelito que no sea inquieto. Está usted ahí. Está su corazón. Está sus ojitos. Levante la mano para lo que tú me dices. Levanten la mano y pregunten. Abra su corazón. Abro mi cabecita, que se despierte el cerebro. O sea, si estoy haciéndolo mal, no lo sé, pero me ha resultado. O sea, me ha resultado y me ha resultado muchísimo.